Los otros, los otros, los otros que faltaban, vengan ahí, vengan ahí, espera que van a baixar, espera que van a baixar, sal, sal. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya, vaya, avión! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!